La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una de las patologías más comunes de nuestro medio. Se manifiesta simplemente por la sensación de que la comida regurgita desde el estómago hacia el esófago. Además, también suele asociar cierto ardor retroexternal, que es típico de esta enfermedad. Normalmente, esta enfermedad responde al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, es decir, omeprazol. Sin embargo, hay casos en los que es refractaria este tratamiento, es decir, que a pesar de tomar omeprazol, los síntomas continúan y esto da lugar a un deterioro en la calidad de vida. Es en estos casos cuando está indicada la cirugía de la enfermedad por reflujo. Normalmente, la enfermedad por reflujo o el reflujo gastroesofágico está asociado a una hernia diatal. No siempre, pero en un gran número de casos coexiste. La cirugía es sencilla, consiste en reducir esa hernia diatosis que existe y digamos que en hacer una válvula alrededor del esófago que consiga contener el reflujo. Esta técnica se hace via la paroscópica y tiene un índice de éxito bastante elevado. Esta cirugía puede tener algunos efectos secundarios, como puede ser la disfagia, que es normal, es decir, dificultad para tragar algunos alimentos, que es normal, como digo, durante los primeros meses de la cirugía, pero que posteriormente, en el 95% de los casos acaba desapareciendo. Lo que sí que se consigue, y eso está demostrado, es un alto nivel de satisfacción por parte de los pacientes que mejoran muchísimo su calidad de vida, ya que consiguen evitar el reflujo y, por lo tanto, tener una vida absolutamente normal sin necesidad de volver a tomar homebrazo. ¡Gracias!